¡Cobardes! ¡Cobardes! ...y las masacres. El líder supremo me ha guiado. Los poderes del bien no pierden tiempo y dan el primer golpe. ¡Suscríbete! 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 ¡Espatito! ¡Suscríbete! Están defensores... ¡Ah! No sirve de nada escúchense. Una superioridad dominante para la bondad y la luz. Es una pena que tengas que depender de los cazarrecompensas. No dudes del poder del imperio. El trae consigo la desintegración para los héroes. El mal se escabulle entre nuestros héroes. ¡Haz un rapido el asesino! ¡Papá! ¡Bienes mi corazón! ¡Bienes mi corazón, sale el ala! ¡Bienes mi corazón! ¡Tenemos que hacerlo otra vez, general! Solo hasta que me canse de hacerme sufrir. ¿Cómo haces tú como el joven Skywalker? ¡Fueré en basura! ¡Eso va! ¡Un punto para los buenos! ¡Tienes por más, ¿no? ¡Lamentable! ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Haz las bases con la fuerza ahora! ¡Ya que no volverás a ver la luz del sol! ¡Mi maestra estará muy complacido! ¡Tenemos problemas! ¡Me perdí algo! ¡Estoy andando de eso! ¡Te deberías hacer el trato! ¡Calma, calma! ¡Ya sabes a dónde llevan la ira! ¡Bien! 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 ¡No puedes esconderme para siempre! ¡Recibo tu miedo! ¡Oía! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay escapatoria ¡Fuera, basura! Haré lo que tengas que hacer Ya detengo ¿Le atreves a desafiar a un cien? ¡Abandonarás! Salve el Lord Oscuro de las masacres La batalla aún no está ganada ¡Gracias! ¿Estás luchando? Haré lo que pueda ¡Me lo abierto! ¡Fueja! ¡Fueja! ¡¡Sifenapar! ¡SKYWALKER! Solo faltan 3 muarques sin sentidos. ¡SKYWALKER! ¡Vamos, Kato! ¿Sabes? Para eso no se puede matar Jett. ¡Me sabras de lo que descalmaría! ¡Ya, Kato! Este buen está muriendo. ¡SKYWALKER! ¡Aaah! ¡Vayan por ellos! ¡SUS LOS MECORES DE LOS BATIDOS! ¡SUS LOS MECORES DE LOS BATIDOS! ¡SUS 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 LOS BATIDOS! ¡Greus hace sufrir a los héroes de hoy al lanzar un demoledor golpe de gracia! ¡Aaah! ¡ Paulo vivió en contra! ¡Qué drove, luego hable de ahora! ¡Cuenco es siempre! Gracias.